En Samsung, la seguridad siempre ha sido nuestra prioridad. Hemos mejorado el proceso de fabricación, desarrollando un nuevo control de seguridad de las baterías. Gracias a él, hemos probado nuestros teléfonos hasta en las condiciones más extremas. Todo forma parte de nuestro compromiso con la seguridad. Y es que nuestra responsabilidad con la innovación nunca se detendrá. Porque la innovación es nuestro legado y la calidad es nuestra prioridad. Gracias.